Bueno pues aquí viendo las monedas que están trending hoy día amigos Tenemos 2, 4, 6 monedas que están trending hoy día aquí en CoinMarketK Y vamos a checarla una por una para ver qué precio tienen ahorita mismo O por qué están trending ahorita Quiere decir por qué muchas de las personas están invirtiendo Bueno, vamos a checarla una por una Empezamos Pues aquí estamos viendo ahorita aquí en CoinMarketK amigos Estamos viendo las monedas que están trending ahorita mismo Como primera la tenemos TerraClassic, tenemos Shiba Inu, Bitcoin Tenemos también a BitR, tenemos a RevoltToEarn Tenemos también a TerraClassic, USD, USDC Estamos viendo esas monedas que están haciendo trending ahorita mismo Pero vamos a ver una por una para ver qué precio tienen Vamos a empezar con este video con TerraClassic En el próximo video hacemos Shiba Inu En el próximo video hacemos Bitcoin Luego las otras monedas O sea que van a hacer 6 videos para cada una de ellas Para ver qué precio tienen ahorita mismo Vamos a empezar con este video con TerraClassic Bueno, pues ya viendo aquí el precio de TerraClassic Pues ahorita mismo se mantiene en rojo con 2.16% Con el precio de 4.0 con 1.083 Muchos de las personas todavía pues siguen holdeando Y siguen también comprando para incrementar su posición Ya que se espera también más monedas que se van a estar quemando También en el ecosistema de TerraLuna Esperamos que eso pase y también podríamos llegar a esos precios Que todo el mundo quiere esperar A esos precios de un centavo o un dólar o mucho más Posiblemente sí, pero eso va a tomar un poco de tiempo Viendo aquí las gráficas pues vemos ahorita que hemos tenido La mitad de todas las últimas 24 horas Pues hemos visto también en verde que ha estado también arriba Si tú detuviste y vendiste algo cuando estaba más o menos arriba Y ahorita que estás acumulando al momento que está abajo O sea, es bueno hacer todo eso si eso es lo que ustedes quieren hacer Para incrementar también su posición Y utilizando también la misma inversión que uno tiene en la moneda Uno lo puede hacer sí, vamos a estar haciendo también ejemplo De cómo podremos utilizar la misma inversión Comprando cuando está en rojo y vendiendo cuando está en verde Y así, pero solamente tendríamos que estar esperando Al momento que suba, al momento que baje Para poder acumular más monedas Sin invertir nada de dinero Solamente utilizando lo mismo que tienes en la moneda Podría pasar todo eso más rápido Pero solamente es viendo y deteniendo también la moneda Vamos a ver ahorita un porcentaje que uno quiera meterle a la moneda Aquí vamos a checar ahorita un porcentaje Por ejemplo, si uno quiere comprar una cantidad de 500 dólares Por ejemplo, ya es mucha plata, 500 dólares Pero recibirías la cantidad de 4.6 millones de TerraClassic Que todavía serían bien buenos para seguir deteniendo Hasta que lleguen a esos precios altos Pero vamos a decir que no tienes esa cantidad Que tiene solamente 25 dólares 25 dólares de inversión Pues te daría solamente la cantidad de 230 mil monedas Que todavía son bien buenos para seguir acumulando la moneda Sea lo que sea, cualquier inversión en dólares Podríamos hacerlo también en pesos mexicanos En los próximos videos Pues a ver si lo hacemos en pesos mexicanos Que solamente cambiamos el setting aquí Para que nos ponga en pesos mexicanos Y así el precio estaría en pesos mexicanos Que bien pronto haremos también ejemplos Así para todos mis paisanos mexicanos Para ver cuánto sería ya el valor en pesos mexicanos Pero vamos a suponer que puedes poner para tan siquiera Unos 15 dólares más o menos 15 dólares en la moneda Ahorita mismo pues sería solamente la cantidad de 138 mil monedas Que todavía son bien buenas Y tú sigues holdeando hasta que llegue a esos precios más elevados Que puedes hacer más de lo que tú hayas invertido La opción es seguir deteniendo la moneda Ahorita el comercio, el volumen del comercio Pues tiene ahorita que han estado subiendo con 9.94% Con 120 mil dólares El CAP de mercado ahorita mismo Pues vemos aquí que tiene un CAP de mercado De 707 millones de dólares El CAP de totalmente diluido Que vemos aquí es de 744 millones de dólares Pero como ustedes saben La circulación de la moneda pues es bastante Tenemos 6.5 trillones de monedas Que está en circulación ahorita Pero las acciones totales es de 6.9 trillones de monedas Que no son bastantes tampoco Que es más posible que podríamos llegar a esas metas Quemando más monedas o invirtiendo O habiendo más holders deteniendo la moneda Sea lo que sea amigo Lo más importante es que estamos ahí contento con la moneda Y aquí vemos las que siguen ahí el próximo video Vamos a hacer con Shiba Inu Para ver cómo anda con Shiba Inu Con una de las monedas que están ahorita haciendo Tendencia and Trending aquí en CoinMarketCap Así que nos vamos a otro próximo video No te vayas porque venimos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!